Colombia y Venezuela avanzan para una posible apertura gradual de la frontera. El pasado viernes autoridades de ambos países se reunieron en el primer encuentro fronterizo binacional entre las autoridades del Departamento de Norte de Santander y del Gobierno de Venezuela para avanzar en una posible apertura gradual de la frontera. Esta reunión estuvo presidida por Víctor Bautista, secretario de Fronteras de la Gobernación de Norte de Santander, también en Carlos Luna, el presidente del Comité Intergremial de ese departamento, y Freddy Bernal, el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y candidato a la Gobernación del Táchira, quien también fue nombrado como protector de ese estado por parte de Nicolás Maduro, algo así como una autoridad paralela a la actual administración en que está en cabeza de la opositora Laidy Gómez. Al finalizar este encuentro, se definió establecer un corredor estudiantil humanitario con todas las medidas de bioseguridad para unos 700 estudiantes que viven en los municipios fronterizos de San Antonio, Ureña y Boca de Grita y que puedan asistir a clases del telado colombiano en Villa del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander. El sábado se permitió la entrada de unos 370 estudiantes venezolanos que iban a presentar sus pruebas para ingresar a la universidad en Colombia. También se acordó la creación de un grupo de trabajo del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, el CENIAT, de Venezuela y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, la DIAN, para que sus representantes establezcan las formas y los tiempos para la reactivación de las plataformas aduaneras entre ambos países. Además, se nombraron comisiones o se nombrarán comisiones para establecer protocolos de bioseguridad para una gradual reapertura comercial de la frontera y así facilitar el comercio especialmente de los productos que ingresan a Venezuela. Freddy Bernal también anunció que se instalarán tres centros de vacunación del lado venezolano, específicamente en San Antonio, Ureña y Boca de Grita. Por el momento, el paso a peatonar por los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y también Tienditas La Unidad seguirán cerrados. Bernal aseguró que avanzando con la inmunización en el estado Táchira se determinarán los protocolos para una futura apertura peatonal controlada en la frontera y esta es la noticia más esperada para los habitantes de la zona y los más de dos millones y medio de venezolanos que hacen vida actualmente en Colombia. ¡Gracias!